Pero imagínate tú comenzar un viaje y que de repente no haya nada que te impulse para seguirlo hacia adelante. Que no hay nada que te mueva, no hay nada que te impulse. No se sabe cómo en ese lugar, luego de 10 días, comenzó a soplar el viento y ella pudo terminar su carrera. El domingo que viene vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Hemos, el domingo pasado y este es un preámbulo a la serie de mensajes que viene el domingo que viene. Y quiero, por lo general no lo anunciamos así con tanto tiempo, pero quisiera que todo el mundo se conectara y que no se perdiera ninguno de los 12 mensajes. Si usted no puede estar aquí en vivo, usted sabe que está la aplicación, está Zoom. Y para mí la semana que viene, se pueden sentar, se pueden sentar aquí con nosotros. El domingo que viene comenzamos con una serie que va a tratarse acerca de cómo ser un discípulo de Jesús. 12 características que todos los discípulos de Jesús debemos tener. Y yo lo que aspiro como pastor es que nuestra iglesia viva por esos 12 principios y que usted lo pueda emular en su vida y que cada vez más nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el domingo que viene, esté conectado, véalo todas las semanas, conéctese de alguna forma u otra, venga a la iglesia y no se pierda ninguno de esos mensajes. Como preámbulo a eso, comenzamos a estudiar esta serie de dos mensajes que le hemos titulado Caminando hacia adelante, caminando hacia el frente. Hoy quiero comenzar con una historia muy interesante. Hay un viaje que pocas personas logran hacer, es un récord que se hace en el mundo y es el viaje en velero alrededor del mundo entero. Es una hazaña impresionante. Y el reto no es hacerlo con mucha gente, es realmente hacerlo solo. Esa es la trayectoria que se tiene que tomar para poder cruzar todo el mundo en un velero. A la edad de 16 años, una joven australiana se lanzó a hacer ese viaje. Ella se llama Jessica Watson. Ella comenzó ese viaje en Australia y comenzó a dar la vuelta por el mundo. Bien interesante, detalles curiosos de este viaje es que como usted va solo, como no hay nadie al lado suyo, ella se amarró al bote. O sea, tiene que estar todo el día, todo el tiempo amarrada al bote porque si de repente se cae, no hay quien la suba, no hay quien la rescate. Así que ella va amarrada al bote y va sola ahí por doscientos y pico de días. Detalle curioso de ella es que de momento ella cruza el área más peligrosa. Es un área muy interesante, tiene un nombre medio raro. El lugar que le digo, déjame ver si lo tengo aquí anotado. Se llama algo como el cabo de hornos. Es algo así, es un pedazo que es el más difícil de cruzar porque es donde se cruzan dos océanos, dos mares. Y de repente por las olas, ella es llevada a un lugar donde de un momento para otro no había nada de viento. Nada de viento. Así que ahora se queda por diez días sin tener ningún tipo de movimiento. Su pequeño motorcito no era suficiente para poderla mover con grande fuerza. Y de repente por más de diez, alrededor de diez días, no hay viento que la mueva absolutamente para nada. Se cuenta que ella estaba desesperada, imagínense, ansiosa, frustrada, deprimida. Tenía señal de GPS y tenía señal para comunicarse. Sus familiares trataban con lo poco de podían comunicarse, trataban de llamarla, de motivarla. Pidieron al mundo entero que le mandaran mensajes para que ella no se volviera loca por diez días allí. Pero imagínate tú comenzar un viaje y que de repente no haya nada que te impulse para seguirlo hacia adelante. Que no hay nada que te mueva, no hay nada que te impulse. No se sabe cómo en ese lugar, luego de diez días, comenzó a soplar el viento y ella pudo terminar su carrera. Y pudo completar aquello que se había propuesto hacer. Y mi oración en el día de hoy es para todo el que está en una situación similar. A lo mejor tú llevas no diez días, a lo mejor tú llevas un año donde no te has movido. A lo mejor llevas un año donde tu vida está detenida. A lo mejor llevas un año y un tiempo donde estás paralizado, donde no ves viento y no hay nada que te impulse ni nada que te ale para seguir hacia adelante. Pero vamos a creer antes de que termine el servicio que el poder del Espíritu Santo hoy te va a empujar, te va a alar. Y que lo que te propusiste es alcanzar, lo vas a lograr en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Eso es lo que tenemos que creer. Que de repente va a llegar el viento del Espíritu Santo y te va a impulsar y vas a completar lo que te propusiste es completar.